Tú ahora mismo eres candidato a Lenda Cari y tú qué visión tienes del futuro de Euskadi y qué cambios son mejoras específicas buscas implementar? Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses se ha dedicado a desgranar lo que nosotros denominamos ese cambio de guión que ofrecemos a Euskadi. Yo creo que Euskadi tiene retos importantísimos en el ámbito de la metemografía, del cambio climático, del empleo, de la educación, de la sanidad, de la seguridad que tenemos que afrontar sin demora. Por eso el Partido Socialista se ha dedicado a hablar de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, no de esos debates que hablan de los problemas reales que tiene la ciudadanía vasca, pero sobre todo de las soluciones que aportamos los socialistas a esos problemas. En el go, ya no sé a qué en el go de Echirme, pero mira en los ojos, en el go, en el go, en el go de Echirme, ¿te ves como Lendakari, te imaginas como Lendakari? Claro, luego cuando uno se presenta de candidato a Lendakari tiene que afrontar ese ciclo electoral pensando que puede ser Lendakari, que debe de ser Lendakari, y esa es mi aspiración. ¿Por qué debe ser Lendakari? Pues debe ser Lendakari porque, desde luego, los modelos que tenemos encima de la mesa son modelos muy diferentes, y creo que el modelo que ofrece el Partido Socialista es el que se ajusta verdaderamente a lo que necesita Euskadi en estos momentos, que no es ni la autocomplacencia, ni un modelo independentista, es un modelo que ofrece soluciones a los problemas reales de la ciudadanía vasca. Y por eso estoy convencido que en estos momentos hace falta un cambio de guión, vamos a decir, que en las cuestiones sectoriales, pero también hace falta algún cambio de guión en los tipos de liderazgo que necesita Euskadi al frente de su gobierno vasco, por supuesto. Vale, Trianico, pero ¿qué es lo que realmente le hace falta a Euskadi? Porque nosotros habláis de que hace falta un cambio y que hace falta, pues eso, en general cambia un montón de cosas, pero ¿qué es lo que hace falta cambiar específicamente? Mira, a ustedes les hace falta un cambio, a ustedes les hace falta que nuestras cajas, que las cajas, por ejemplo, de Capital Vasco, tengan una mayor implicación y aporten capital a esos proyectos que van a contribuir a poner en marcha proyectos que apuesten por la transición ecológica por las energías renovables. A Euskadi le hace falta 2.000 profesionales sanitarios más en la plantilla estructural de Osakiretsa. A Euskadi le hace falta descuentos o transporte público gratuito para los menores de 26 años y para los desempleados. A Euskadi le hace falta que el 50% que la mitad de las viviendas de promoción pública en asquiler social sean destinadas para jóvenes. A Euskadi le hace falta un nuevo modelo de cuidados de Osakiretsa que nos hable de un modelo de cuidados universal, gratuito y de calidad. A Euskadi le hace falta recortar las listas de espera en nuestra sanidad pública, pero también le hace falta más inversión en investigación y desarrollo relativo a la cura de enfermedades raras. También le hace falta una apuesta muy decidida por la estrategia para afrontar un problema muy grave como es la salud mental y la soledad entre los mayores y los jóvenes especialmente. A Euskadi le hace falta tener un modelo policial que atienda realmente a los problemas de seguridad que tiene Euskadi y solucionar el problema de la chanza. Podríamos estar horas y horas hablando de lo que le hace falta a Euskadi, pero da la casualidad que los únicos que estamos hablando de eso somos los socialistas vascos. El resto están en sus enredos, en sus debates sobre quién es más independentista. Y yo creo que Euskadi tiene muchos problemas en muchísimos ámbitos que creo que merecen respuestas y merecen sobre todo un proyecto muy definido con propuestas concretas que es lo que están haciendo los socialistas. Uno de los demás recuerdos de las últimas semanas, si no años, tras la pandemia es la sanidad. Hace poquitos días leíamos el titular de esa contratación de 1.400 profesionales... Bueno, pero no se nos han hecho. ¿Qué le hace falta a Euskadi, Euskadi? Porque críticas han recibido muchas, muy muchas, de parte de varios sectores, tanto políticos como sociales. ¿Qué le hace falta? Porque, bueno, no sé si ha creado de vivir si hay ciertas carencias tras la pandemia. Cuéntanos, amigo. A ver, en Euskadi, lo primero que hace falta es hacer un ejercicio de escucha activa y escuchar a los profesionales que son los que verdaderamente saben de esto. Para saber cuáles son las necesidades reales de Euskadi y que se ajusten perfectamente a lo que le han de faltar a nuestro sistema público de salud. Pero, aparte de eso, las prioridades tienen que ser claves. Lo urgente está en reducir las listas de espera, en reforzar y recuperar la atención presencial, la atención primaria, que ha sufrido un deterioro importantísimo y, sobre todo, fortalecer el papel de los puntos de atención cuantito. A partir de ahí, está claro que Osakidecha tiene un déficit de personal estructural que es evidente. Hacen falta 2.000 profesionales más en la plantilla estructural de Osakidecha exclusivamente en el ámbito sanitario. No en el ámbito administrativo, no. En el ámbito sanitario. A partir de ahí, hace falta más inversión en determinadas infraestructuras y, especialmente, en material que nos permita estar en la punta de la alza de lo que es la sanidad y, evidentemente, en todos los medios materiales que le han de faltar un buen sistema de salud. A Osakidecha le hace falta otras, muchas más cosas. El problema de la salud mental es un problema que cada vez es más grande. Osakidecha necesita más profesionales que atiendan la salud mental de los vascos y de las vascas. Le hace falta una estrategia de crónicos que incida muchísimo más en todos esos tratamientos que, desde luego, les hace falta a tantos enfermos crónicos que suponen casi un tercio de la población vasca. Yo creo que tenemos muchas cuestiones que abordar en lo que es el sistema de salud pública. Es un tema que nos debe de ocupar principalmente porque es un problema que, desde luego, está extendido la pandemia. Nos ha enseñado todas las posturas de nuestro sistema sanitario, pero, al margen del docente, creo que tenemos otro problema de largo recorrido, como son los que acabo de apuntar, que creo que también merecen nuestra atención cuando hablamos de la sanidad pública vasca. Hemos tenido alguna vez también otros titulares de que faltan profesionales, de que no hay tantos profesionales y que, tal vez, hay que buscarnos en otros lugares. Cuando hemos visto también que hay muchos profesionales que se han ido fuera de Euskadi, a otros países, tal vez, o a otras comunidades, pues, ¿por qué? Pues, bueno, entonces, sí, por dificultades de acceso o por otros motivos, pues, bueno, no estar en los ambientes ahora mismo. Entonces, cuando al colectivo de profesionales, o a ese médico que igual salió, no sé, a Norueva, a Air Cero, o a ese médico, o a ese enfermero o enfermera, ¿cómo lo traemos de vuelta? Bueno, pues, tenemos que ser conscientes que las dificultades que tenemos en los Anidecha para, vamos a decir, que para estabilizar la plantilla y consolidar determinados puestos, en cuanto a los sanitarios, es muy evidente, ¿no? Cuando tú realizas OPEs que tienen determinadas exigencias, corres el riesgo de que haya comunidades limítrofes que den la posibilidad de consolidar una plaza de manera mucho más sencilla que en Euskadi, ¿no? Y eso es evidente y es una realidad que tenemos ahí y que tenemos que afrontar, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, Euskadi tiene un reto muy importante y, evidentemente, a partir de ahí, yo creo que tenemos grandes profesionales de la medicina en Euskadi que están trabajando en el ámbito de la investigación, por ejemplo, de enfermedades maras, que los tenemos desperdigados por el resto del mundo, pues que probablemente las condiciones laborales que tengan en esos sitios sean mucho mejores y porque el poder desarrollar su profesión en otros lugares del mundo sea mucho más atractivo y hacerlo en Euskadi, ¿no? Por tanto, tenemos que garantizar unas buenas condiciones para poder consolidar esa plantilla y, por otro lado, que, desde luego, nuestro país sea atractivo en cuanto al estado del bienestar y la calidad de vida que ofrecemos a la ciudadanía para que esos profesionales también encuentren en Euskadi un lugar atractivo. Bueno, ok, sí, lo he cumplido en Euskadi de la fama de ser funda de la ausa, de ser por sanidades públicas del estado y no sé si de otros lugares del planeta, que seguramente sí, ¿no? No sé. Mira, yo, Enrico, te quería preguntar también respecto al tema de sanidad de Euskadi lo que estás comentando es que vais a comentar la investigación de enfermedades y, si es así, ¿cómo lo vais a enfocar? Bueno, yo creo que hacen falta más medios materiales y, sobre todo, más profesionales. Y, en este sentido, creo que hace falta una inversión decidida para ello, ¿no? Y Euskadi, especialmente en investigación, por ejemplo, de enfermedades oncológicas, ha ocupado puestos de liderazgo. Yo creo que, en ese sentido, creo que también tenemos que preguntar cuestiones relativas a la prevención y, sobre todo, al diagnóstico y al cribado, incrementando los márgenes de edades para poder tener una previsión mayor y que, dentro de esos cribados, podamos detectar determinadas enfermedades, vamos a decir que en una situación mucho más temprana para poderlas abordar con otras garantías, ¿no?, para que los tratamientos también sean más efectivos. El tema sanitario requiere de muchísimo debate, pero, sobre todo, requiere de muchas soluciones, ¿no? Y en la investigación, el hecho de que tengamos a nuestros hospitales, especialmente los hospitales universitarios, bien equipados, no solo con un instrumental propio, vamos a decir, que para intervenciones quirúrgicas, sino para la investigación, para el desarrollo, para realizar determinados tratamientos que creo que tienen que ser pioneros y que nos tienen que situar en una posición de liderazgo, para eso es importantísimo la inversión y, sobre todo, una reestructuración de nuestro modelo sanitario que creo que está pidiendo ahora mismo otro tipo de respuestas, sobre todo, porque nuestra sociedad cada vez está más envejecida, todavía tenemos más esperanza de vida y la situación que nos vamos a encontrar dentro de unos años es muy diferente a la actual. Por tanto, tenemos que tener esa previsión para que nuestro modelo sanitario también confluya en un modelo sociosanitario que no solo se ocupe de la salud team, sino también de los cuidados, que es algo que va a cuidar. Y, para lo que de verdad les interesa a los sanitarios y a los investigadores, ¿cuánto tiene previsto invertir el Partido Socialista en estas investigaciones? ¿O no lo habéis preparado todavía? Vamos a ver, el dar una cifra nos puede llevar a entrar en ese debate del ITUMAR, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que hacerlas con la claridad y, desde luego, de la misma manera que si tenemos detectados que hay en los aquí de los aquí de Echa, hacen falta 2.000 profesionales sanitarios más, yo no sabría en estos momentos y, desde luego, en absoluta honestidad, dar una cifra de qué inversión se tendría que hacer en los aquí de Echa para afrontar eso. Yo creo que eso, primero, requiere de una reflexión, requiere de un contacto con los profesionales, requiere de hablar con los profesionales de los aquí de Echa, con los sanitarios que están trabajando a pie de ambulatorio, de hospital, para saber exactamente cuáles son sus necesidades y que, realmente, cómo se podría enfocar ese nuevo modelo sanitario para poder dar una cifra. Nosotros tenemos muchos problemas detectados porque hemos hablado con muchos profesionales, evidentemente, y conocemos cuáles son muchos de los problemas estructurales que tiene Osa Antidensa, pero yo me parecería muy venturoso dar una cifra sin tener definido exactamente con los profesionales sanitarios cuál debería ser ese nuevo modelo sanitario. Cambiendo de tema, no sé si, si quieres hablar un poquito más en el tema de la sanidad. No, no, no. Adelante, adelante, le respondieron. Tema de seguridad. También nos encontramos con muchos de los tribunales de aumentar la criminalidad. Esta mañana el correo que decía que 5.000 y, bueno, casos de criminalidad. Sí, sí. Escuchamos muchas cosas, muchas cosas y cuáles serían las soluciones. Hemos visto también otra otra particular entre esa obligatoriedad de la policía principal de que cuando pase por la calle haya pistola. Entonces, no sé. ¿Qué nos cuentas? Bueno, eso es un marco legal que evidentemente nosotros desde las instituciones debemos de respetar porque desde luego tenemos que ser garantías del cumplimiento de la ley. Tenemos que reflexionar muy mucho sobre qué modelo policial queremos también en Euskadi, ¿no? Que no están proliferando determinados problemas en Euskadi. Existe una falta de seguridad que es evidente, además, de un cumplimiento de la sancha y creo que urge solucionar, ¿no? Pero siempre reivindicamos el último convenio que se firmó en la sancha en cuanto a las condiciones laborales, lo firmó el gobierno socialista liderado por Manchi López con Rodolfo Fárez como consejero interior. Ha pasado mucho tiempo sin que se firme un convenio que, en fin, que de alguna manera mejore las condiciones laborales de la sancha y sobre todo mejore los medios materiales que creo que también hace muchísima falta, ¿no? Hace falta más efectivos, por supuesto, en muchísimos ámbitos como también puede ser el aparato de información, de investigación en la propiedad de la sancha y también de patrullaje en la feria, ¿no? Y hay elementos que, desde luego, entendemos que están fallando porque están surgiendo nuevos problemas de insuosidad en Euskadi, ¿no? En la proliferación de robos, el otro día tuvimos conocimiento de la existencia o de la incorporación de bandas internacionales que se delingan al tráfico de marihuana de una calidad muy perjudicial para la salud, en fin, nos empiezan a surgir nuevos casos de otro tipo de delincuencia que quizá en otro momento vivíamos en una situación, vamos a decir, que sociológica diferente, pues Euskadi ha cambiado mucho sociológicamente en los últimos años que ahora mismo nos lo estamos encontrando y nos estamos encontrando sin efectivos, sin gente en la chanza que pueda tramitar con cierta agilidad una denuncia, que pueda ponerse en la investigación insofacto para poder perseguir ese tipo de delitos, surgen ahora delitos por ejemplo en el ámbito de la informática, de la ciberseguridad a los que también debemos de prestar muchísima atención, en fin, yo creo que surgen cuestiones que requieren de respuestas inmediatas, de agilidad y de decisiones que desde luego nos den la seguridad de que estamos en, vamos a decir, en una sociedad con un estado de bienestar completo en todo el sentido. En esta comarca en la que estamos al mismo prácticamente en el centro de que es calla la ciberseguridad también somos choferes de diferentos de la vida bueno, la gente demanda vemos en la calle que la gente demanda que la policía municipal pasee más por la calle esa resencia policial amable pero veamos trabuco sino que amable pero que se pase ¿no? Sí, evidentemente la policía en la calle da muchísima seguridad a la ciudadanía y eso es algo que es evidente pero a la gente del patrullaje creo que las propias comisarías también se tiene que analizar un refuerzo de muchísimos aspectos ¿no? de refuerzo en el ámbito administrativo para agilizar todos los trámites cuando alguien va a poner una denuncia hasta en el ámbito de la investigación de la persecución policía científica etcétera etcétera creo que hay muchísimos ámbitos incluso por ejemplo de todo lo establecido para luchar contra la violencia de género por ejemplo hay muchísimas cuestiones que desde luego las tenemos de afrontar con cierta agilidad y desde luego debemos de poner todos los instrumentos a nuestro alcance para dotar de medios personales pero también de medios materiales a un gran chancha que en estos momentos pues bueno entiende que está digamos que descuidada por parte de sus responsables políticos ¿no? bueno atendamos sus reivindicaciones entengonos dialoguemos resolvamos el conflicto laboral para posteriormente reforzar la plantilla de la chancha recuperar ese orgullo de pertenencia al cuerpo que muchos achachas nos transmite que se está perdiendo y a partir de ahí también dotar de los leyes no solo personales sino también materiales para tener una chancha un modelo policial que atienda lo que necesita este país entonces tú achicas el problema de la seguridad achacas achacas perdón el problema de la seguridad a la falta de personal en seguridad pero y al propio descontento que existe en el cuerpo perdón pero no crees que también trata de un tema de calidad más que de cantidad de calidad de trato sobre todo de trato humano que es lo que mucha gente se queja yo creo que es una es una suma de componentes vamos a decir en primer lugar evidentemente cuando existe un descontento dentro del cuerpo pues porque entienden aunque sube indicaciones no son escuchadas y el trato que se le da no es el que se merece evidentemente la motivación a la hora de ir a trabajar no es la misma que cuando uno apude contento al trabajo y luego ese sentimiento está instalado en la chancha por eso decía que hay que recuperar ese orgullo de pertenencia a un cuerpo bueno pues que está entregado también al servicio de este país y claro debe ser también un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar porque la seguridad es tremendamente importante a partir de ahí por los medios personales la preparación el propio papel de la academia de Arcaute la formación de nuestro cuerpo policial también es importantísimo el papel que juega el que ellos puedan tener instrumentos de entrenamiento de prueba de tiro de cualquier cuestión que son reclamaciones propias de la chancha que tienen que ser escuchadas el papel de la academia tener una buena formación tener un buen cuerpo unas buenas condiciones laborales y luego evidentemente también tener medios materiales para poder afrontar pues las situaciones que se nos están viniendo pues bueno de los cambios que se producen en la propia sociedad a nivel general y que están provocando nuevos tipos de delitos que evidentemente requieren dar respuestas por parte de nuestra policía una serie de administraciones en los últimos días entre el Correta Otegi de los últimos acercarnos el 3 de marzo en Vitoria que son los partidos de la Real de la Athletic y las originales el 3 de marzo bueno el Correta pues han dicho que bueno que ciertas componentes de esas manifestaciones pues provenían o provienen de ciertos sectores políticos y otegi la dichora contestando resumiendo que se pide algo que denunciar que lo que denuncian ¿en qué marco se encuentra esto? ¿dentro de la precampalla esta que estamos viviendo? ¿puede contaminar o cómo lo ve el Partido Socialista? yo no voy a contribuir a la polémica entre unos y otros yo única y exclusivamente voy a atener a lo que está ocurriendo observar en la realidad que nos dice que últimamente hemos tenido muchísimos más disturbios de la habitual en la calle en torno vamos a decir que de martillos de fútbol cosa que me parece grave y que me parece un problema atajar porque el fútbol es un deporte y nunca puede ser un foco de conflictos de broncas y de violencia y por otro lado también pues bueno pues en manifestaciones vamos a decir más de tipo político o social yo no voy a entrar en polémica yo única y exclusivamente digo que evidentemente yo creo que las actuaciones de la policía se ajustan a lo que establecen los protocolos y que habrá que ver quién está detrás de determinados movimientos y de determinadas agitaciones históricamente pues puedo decir que en el ámbito futbolístico existía un vínculo entre determinados movimientos y la izquierda y la izquierda pues es evidente porque eso ha sido así actualmente lo hay pues yo particularmente sinceramente lo desconozco no sé si detrás de eso hay alguien no hay alguien o quién está si es un movimiento ideológico que tiene una vinculación con un partido político o no es un movimiento ideológico vinculado a lo deportivo que nada tiene que ver con ningún partido político habrá que investigarlo y saber de dónde viene sobre todo para eliminar el problema de ahí a mí particularmente como amante del fútbol y del deporte me parece lamentable que un partido de fútbol un espectáculo un acontecimiento deportivo de la magnitud me da igual de una semifinal de copa o de una eliminatoria de Champions que ya sea picada con hechos tan lamentables como estos con disturbios y con la bronca y con la violencia como protagonista cuando el protagonismo tiene que ser evidentemente del evento deportivo o un 3 de marzo o un 3 de marzo evidentemente sí, sí vamos a decir que algo reivindicativo algo conmemorativo yo creo que la violencia nunca tiene justificación menos de doble además es una sociedad diversa y que parece que no sé si más movimientos aunque si tenemos experiencia en esta sociedad nuestra basca de corrientes políticas mil mil de ellas GKS hizo una protesta con Nicolía un día el otro día o una protesta se unieron en imágenes pacífica pero se subieron al escenario sí, pero no deja de ser un boicot no deja de ser un atentado contra la libertad de expresión ellos se creen que están ejerciendo su libertad de expresión pero con su libertad de expresión está atentando contra la libertad de expresión de otra persona y desde luego ese tipo de actuaciones a mí me retrotraen a tiempos pasados a una manera de actuar que yo pensaba que estaba muy muy erradicada en Euskadi y Suárez y que vuelve a florecer y me parece bastante lamentable de eso siempre las hemos respetado y ellos sin embargo se dedican a boicotear y a reventar antes de otra eso te iba a preguntar después de más de 10 años ¿han cambiado mucho la sección basca o sí? sí, se han cambiado de vida afortunadamente sí yo creo que vivir en paz y en libertad es algo que no solo se agradece sino que desde luego te abre un futuro que es muy distinto al que vivíamos hace 15 o 20 años los debates son distintos nuestra perspectiva es totalmente distinta una sociedad en paz y en libertad de una sociedad que tiene un futuro y unas oportunidades que no se tienen cuando la violencia forma parte del eje del debate del día a día de la política de la sociedad y de nuestro día a día y en esa sociedad las vascas recuerdo que una vez que ocurría cuando todos los vascos levitaríamos por al menos unos segundos sobre el suelo porque nos hemos quitado una mochila tenemos otro escenario después de 10 años más de 10 años antes del FSE de la tierra armada ha sido presentado entonces las posibilidades políticas son muchas y no voy a ir directamente compactos porque la pregunta me han hecho millones de veces ya pero si fueras de Indacari y te diera la posibilidad alguno de los otros dos partidos mayoritarios es decir el FSE con el eco cuando está la cabeza consigo una mayoría no una mayoría no va a ser 50 pero necesita de otro yo no le voy a esa pregunta si claro y yo siempre digo lo mismo no puedo decir con quien voy a pactar pero si puedo decir con quien no voy a pactar no por una cuestión exclusivamente ética que también porque lo ético no se para y bueno que H. Bildu tiene todavía un largo recorrido por hacer en este aspecto sino por la manera que tenemos de gobernar que es totalmente distinta y la ciudadanía de Guzcuana sabe muy bien como gobierna Bildu porque tuvo el gobierno de la diputación y después los problemas que generaron tuvimos que solucionar los otros cuando vinimos por detrás y por otro lado porque nuestro modelo de país es totalmente diferente yo antes me he extendido en la respuesta sobre problemas concretos y sobre soluciones concretas que son las que estamos ofreciendo los socialistas vascos a la ciudadanía yo H. Bildu solo le hablo solo escucho hablar de un proyecto soberanista de un proyecto independentista además independencia además soberanía pero no escucho hablar de cosas concretas y cuando habla de cosas concretas habla de cosas concretas para hacer un diagnóstico no para aportar soluciones por tanto yo creo que nuestro modelo nuestro modelo de país nuestro proyecto de país es muchísimo más plural muchísimo más diverso y muchísimo más concreto por tanto eso también nos separa por tanto tengo o puedo decir con quien sé que no voy a gobernar con quien puedo gobernar pues no lo sé porque los primeros que tienen que decidir son los ciudadanos y ciudadanas de este país que son los que tienen que ir a las formas nos tienen que dar a cada cual la fuerza que entienden que nos corresponde y a partir de ahí nos tendremos que sentar pues para contrastar proyectos y sobre todo para buscar mayorías que nos permitan tener gobiernos sólidos con mayorías en el parlamento o nos permitan tener presupuestos para desarrollar esos proyectos políticas sociales dicen desde hace muchos años bueno la sociología de Euskadi es en su mayoría no sé si habrá cambiado algo pero que es infierdas bueno no dice dice de Euskadi se dicen muchas cosas no sé si con un partido del todo porque muchas veces pues bueno pues atendiendo luego a los comportamientos electorales pues se podría decir que sí a veces y se podría decir que no a veces Euskadi es infierda Euskadi cuando ve que la convivencia está en riesgo los derechos sociales están en riesgo Euskadi es progresista lo pudimos comprobar el pasado 23 de julio cuando estaba todo eso en riesgo y Euskadi dijo que no quería en España un gobierno de la derecha con otra derecha Euskadi dijo que quería de gobernar con los socialistas y por eso Euskadi vio la victoria en la general eso sí lo tenemos que ver con la derecha de cosas evidentemente podemos decir que por fortuna así es y la respuesta fue muy contundente y en otro tipo de elecciones pues bueno pues depende de la situación pero desde luego yo sí espero que a partir del 21 de abril Euskadi sí sea progresista y que desde luego de las manos de los socialistas abramos un nuevo horizonte y un nuevo futuro Euskadi porque creo que lo necesitamos nuevos liderazgos nuevos proyectos de país que desde luego hagan de Euskadi una sociedad pues mucho más interactiva Dicen que cuando el contrario es cuando un gobierno y la oposición es del otro extremo ideológico el gobierno debe adoptar en cierta manera ciertas eso ha ocurrido en la historia ciertas políticas de ese otro o el lago para poder conservar su espacio Yo creo que hay que tener siempre sentido de país Primero un proyecto muy claro muy nítido para saber qué hoja de ruta es la que quieres aplicar pero sobre todo sentido de país mirar siempre por el interés general y no por el interés particular electoralista de cada partido Yo muchas veces veo en la política general que existe más interés por lo segundo que por lo primero y tenemos que tener la responsabilidad de mirar por el futuro del conjunto de nuestro país y de nuestra ciudadanía y no por nuestro propio futuro cuando tú estás en la responsabilidad de gobierno tienes que velar precisamente por ese interés general y es lo que te debe de mover el resto Yo creo que son los electoralismos que no se ven de nada Enico Vale Enico yo para ti tenerte esta pregunta Tú dices que es importante tener en cuenta la opinión del ciudadano que al fin y al cabo somos quienes damos el voto pero tú ¿qué propuestas tienes para fortalecer la participación ciudadana? En el En el En el En el Yo creo que sobre todo a la gente le pediría que observara cuáles son los diferentes proyectos con los que componemos cada cual a la selección y evidentemente que componara y que decidiera sobre esos proyectos porque creo que es el mayor ejercicio de libertad nosotros lo hacemos con absoluta transparencia ya llevamos mucho tiempo diciendo lo que queremos hacer y será la ciudadanía la que a partir de ahí tenemos muchos instrumentos de contacto con la ciudadanía en nuestro día en todos los ámbitos de la política especialmente la política municipal yo siempre digo a nuestros concejales que tienen que salir a la calle que tienen que estar en la calle que tienen que estar en permanente contacto con vamos a decir el tejido asociativo y el tejido social de nuestros pueblos y de nuestras ciudades yo no he dejado de reunirme en ningún momento desde eso secretario general del partido socialista de Euskari con movimientos con asociaciones con colectivos con una empresa con representantes de todos los movimientos asociaciones tejido productivo tejido social que tenemos en Euskari y eso desde luego te permite tener un contacto también directo con la ciudadanía pero sobre todo tener un termómetro en la calle saber qué es lo que se cuece de qué hablan la gente de qué debaten la gente cuáles son las prioridades de la gente pero sobre todo te permite detectar esos problemas y que muchas veces tardamos en detectar para poder aplicar después las soluciones que han hecho hablando de detectar cosas y ahora empezar la sorpresa en Galaca o llevamos estudiando el rector veintitantes años parece que por fin llega yo he sido un firme defensor y no solo he sido un firme defensor sino que puedo decir que en alguna ocasión lo he defendido en solitario en el parlamento vasco no en esta legislatura sino en la anterior se lo firma en defensores de la línea 4 y de la línea 5 de Metro nosotros la establecíamos como prioridad y creo que los pasos más determinantes más decididos para que eso sea posible los está dando un departamento socialista liderado por Iñaki y en la anterior y desde luego es muy de agradecer ¿por qué? porque creo que también es un elemento aglutinador de cohesión social de cohesión territorial pero sobre todo es un elemento de sostenibilidad porque Metro es un transporte público muy sostenible y nosotros somos firmes defensores no solo del uso del transporte público de ahí que nosotros seamos los que más y mejor defendemos los descuentos en el transporte público vamos a decir que un sistema de tarjeta única para podermos mover por todo Euskadi sino que además somos firmes defensores del uso del tren como medio de transporte colectivo porque para nosotros es el medio más sostenible por tanto el Metro yo creo que tiene que ser una apuesta que desde luego los socialistas la llevamos sin duda alguna vez vuestra si lo que pasa es que pues estos dólares ya nos hemos convertido como el Santo Tomás desde hasta aquí no me ha llegado aquí dice la gente que hasta aquí no me ha quedado un cero del Metro que ya no me quiero que estoy dentro más allá de las cosas técnicas del día a día de presión del billete de atender a las personas están las promesas que se vierten y luego que hay que cumplir en el caso del Metro pues en 20 y tantos años te lo bienvenido sea sí, evidentemente las promesas pero aquí lo que hay perdidos pero es donde uno ha niado una legislatura incluso hasta de mal lo importante es que se avance y en este caso yo creo que se ha avanzado de manera indecidida yo creo que en ese sentido me parece que la apuesta de exigida del Partido Socialista ha sido determinante porque cuando nosotros lideramos esos departamentos desde luego el impulso que se le da a esos proyectos es un impulso decidido no son pasos firmes que no tienen vuelta atrás y que contribuyen a seguir dando otros pasos hasta poderlo materializar yo no tengo ninguna duda que de aquí a unos años el Galdaco contará con esa línea de Metro porque consideramos que es necesaria desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista sostenible ecológico y también de cohesión territorial son vamos a decir que proyectos estratégicos en el conjunto del programa de gobierno desde luego que llevamos los socialistas a estas elecciones ya por último no sé si te lo quieres en el marco más o si no era la última pregunta la última pregunta a mí me gustaría poder preguntarte sobre todo sobre el tema educación hay tu abogos por un sistema público pero muchos padres o mucha gente tienen la oportunidad de mandar a sus hijos a colegios condenados o no públicos por ciertas circunstancias prefieren hacerlo y no sé yo creo que si estamos a favor de fomentar la educación pública y a favor de fomentar el euskera porque evidentemente en los colegios públicos solamente los internet con una concertada con una privada eso es obvio ¿podría proporcionar claridad sobre esta elección? Sí, claro por supuesto nosotros tenemos un sistema que es muy particular el sistema educativo vasco es muy particular y desde luego para nada es comparable con otros sistemas en otras comunidades autónomas nosotros apostamos por la escuela pública porque la escuela pública es una herramienta que fomenta la igualdad de oportunidades y que la educación de un niño o de una niña no dependa de la cantidad de dinero que hay en el bolsillo de sus padres y nosotros abogamos por esa igualdad de oportunidades a partir de ahí pues creo que tenemos que tener un sistema educativo que desde luego centre todos sus esfuerzos no exclusivamente en la cuestión idiomática sino sobre todo en el rendimiento de los alumnos y de ahí que nosotros tuviéramos tanta firmeza a la hora de aprobar la ley de educación nuestro objetivo es mejorar los resultados de los alumnos y de las alumnas tener una buena formación y sobre todo que en el tema lingüístico no solo sepan hablar muy bien euspera sino que también sepan hablar muy bien castellano y sepan hablar muy bien inglés nuestro modelo ha sido siempre telelingüe siempre hemos apostado por el telelingüismo porque entendemos que eso va a facilitar y va a dar muchas mayores oportunidades a nuestros hijos e hijas por tanto vamos a poner racionalidad en nuestro sistema educativo y sobre todo vamos a centrarnos en esa posibilidad de dar a nuestros alumnos y nuestras alumnas las herramientas y las posibilidades para que su rendimiento sea mucho mayor porque así su futuro también será mucho mejor y si su futuro es mucho mejor el futuro de Euskadi también lo será última pregunta ya que estamos ya por el tiempo año 2050 ya que se propone una fecha de los que pintamos canales no sé si dejaremos pero que estaremos ahí a ir te imaginas un Euskadi como dices trilingüe donde tengo que uno sepa castellano porque bueno digo para que la constitución que sí o sí cualquier cliente tenía que saber castellano que todo el mundo sepa Euskadi también y que inglés chino los idiomas siquiera pero al menos el tercer y los cruzó a tierra ¿cómo te imaginas ese 2050? supongo que con cachava y algo más ¿no? pero ¿cómo te imaginas ese Euskadi del año 2000? 25 años hacia adelante pero bueno para empezar me imagino en Euskadi yo particularmente me imagino en Euskadi porque eso será síntoma de que nuestros servicios públicos y nuestro estado de bienestar ha seguido progresando y tendremos una buena calidad de vida yo creo que estamos en un momento muy fundamental para poder sentar las bases para recuperar ese liderazgo en esos servicios públicos que tienen que ser punta de lanza que tiene que ser un elemento que nos diferencie de otras comunidades autónomas en lo positivo que nos devuelvan a esa situación de liderazgo de la que nunca debimos descenderlo mira el partido socialista ha hecho la educación pública vasca ha hecho esa dirección y la ha situado por ejemplo en vamos a decir que en puestos de liderazgo por eso nosotros nos creemos capaces de devolverlos a ese sentido pero yo también me la imagino con un modelo de cuidado muchísimo mejor me la imagino con una seguridad de acuerdo a lo que necesita la ciudadanía con un tejido productivo que desde luego sea una referencia en el ámbito europeo que Euskadi destaque por lo positivo que Euskadi sea una tierra en la que la cantidad de vida sea absolutamente incontestable y en el que desde luego el orgullo de pertenencia no venga por cuestiones identitarias sino sobre todo porque Euskadi es un lugar donde merezca mucho la pena vivir creo que ese tiene de ser el objetivo y desde luego ese va a ser el leitmotiv por donde va a trabajar el partido socialista pues en Buenduesa es el caso de haber vivido a esta casa es la primera vez haber debutado aquí ya ya más veces por supuesto en esta si no nos ha venido aquí es la la inicial que lo cae más antigua de Escaida efectivamente pero lo ha comentado ya pues entrar así que bueno ya suena de que de que candidatos a la indagatica bueno pues vienen aquí a esta casa apuntable a la gente que nos escucha que nos escucha pues sé todo lo que ofrece el partido socialista de Euskadi para esa tierra en el cual podemos apuntar ya pero en 10 segundos nada nada que haya venido hasta aquí y nada más nada chau chau chau